Hola chicas, bienvenidos aquí a un nuevo video, en esta ocasión les traigo este diseño en color rosita como pueden ver este acrílico de la colección Rose Gold de Fantasy Neos y esta gota de arte que la formé con este color de glamour de MC con 10 gotitas de esmalte y un cuartito de monómero este es el pincel que voy a estar utilizando para el acrílico que es el de Fantasy Neos, el número 10 con Lisky y adicionalmente voy a estar utilizando el de Ferida Kahlo que es 8 y este lo voy a estar utilizando para la gota de arte recuerden que ustedes tienen que tener un pincel adicional para la gota de arte para que no se les eche perder por lo que es el pigmento de la gota de arte en sí o si ustedes mismos la preparan como les hice yo en este caso con esmalte lo hice con esmalte de gel y la verdad si me gustó el resultado estas uñas van a ser en punta estileto para aquellas personas que me lo han pedido que son varias pues para que aquí vean como yo la formo la uña y otra persona me pidió el efecto o la uña en gota de arte pero me lo pidieron en tono negro entonces no lo hice se me fue la onda y lo hice con tono rosa pero pues la es la es lo mismo con como se es la misma secuencia para hacer la bota de arte en color negro solamente les digo que le pongan en un vasito de esos de vidrio un coat o un godete no se como se le pueda llamar ese vasito este solamente hay que ponerle el cuartito de monómero a ese vasito y 10 gotas de nuestro esmalte dependiendo de que tan pigmentado este el esmalte y de que tan fuerte quieran ustedes el color bueno aquí vamos a poner otra perla en área de peralte y esta la vamos a difuminar ligeramente hacia punta recuerden este llevarlo bien hacia los lados el acrílico tomar la suficiente humedad no tan húmedo ni tan seco para que la perla la puedas manejar adecuadamente aquí como están viendo voy a poner la perla en área de cutícula las perlas que van en el área de cutícula siempre tienen que ir un poco más húmedas que las que ponemos en el cuerpo de la uña puesto que esto es para que nos ayude a sellar muy bien y corra perfectamente el acrílico para moldearlo y manejarlo bien en esa área para no llegar a tocar piel aquí les mostré la gota de arte que hice y el pincel que voy a estar utilizando que es el de Frida Kahlo para que no me vayan a preguntar aquí le vamos a poner la primer perla en donde se junta la uña con la forma y de aquí vamos a empezar a hacer la forma para la forma deseada de la uña que es en este caso como les había dicho anteriormente es en punta estileto la vamos a hacer del número 6 ahora no la hice del número 7 pero de igual manera la verdad es un largo de uña muy vistoso si se alcanza a ver muy bien en un número 6 y la verdad a mi me gustaron bastante ahorita todavía las traigo aquí puestas porque pues no me las he quitado para pegarlas en mi muestrario pero la verdad me gustaron bastante bien bastante mucho verdad o mucho como usted puede decir recuerden que ustedes dependiendo la intensidad de la gota de arte que ustedes quieran crear le pueden echar más gotitas o menos gotitas para que tenga más transparencia a mi en este caso con las 10 gotitas que les eché se me hizo súper bien súper perfecto el color como pueden ustedes ver si está pigmentado pero a la vez se ve traslúcido y recuerden que para ese tipo de uñas ustedes tienen que al momento ya de limar y pulir deben de dejarla bien pulidita esta uña porque como es transparente se va a notar cualquier imperfección que le pueda quedar también recuerden que le tenemos que echar gel por debajo de la uña para que aún así se pueda ver la transparencia más bonita bueno aquí ya estamos encapsulando como pudieron ver puse una perla considerable en el área de cutícula y solamente con el cuerpo del pincel la voy barriendo hacia punta para ir encapsulando toda la uña también como el vídeo se está explicando solo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal ya somos bastantitos no sé si vamos para los 24 mil este ya somos bastantitos muchas gracias a todos los que me han apoyado desde siempre y a todos los que me están empezando a apoyar ahora en esta nueva pues a todos los nuevos suscriptores que se están sumando aquí al canal de Diboneros muchas gracias gracias por todos sus comentarios sus compartidas cuando comparten mis videos sus likes también eso me hace ver que les gusta mi trabajo y pues yo aquí mientras pueda les voy a estar subiendo videos y enseñándoles las formas de que de cómo hacer las uñas acrílicas que yo he aprendido aquí en youtube aquí les enseño la resina de fantasy neos esa resina yo tenía el problema que se me pegaba la tapadera de la resina y ya no la podía despegar pero he descubierto con esta nueva resina que me compré porque me la sigo comprando de todos modos que no hay que topar la brochita alrededor del piquito de la resina hay que retirar el exceso de resina dentro del botecito o sea no embarrarse alrededor de la rosca porque si no va a ser un problema y se nos va a estar pegando a mí yo la verdad ya tengo varios tiempo ya con esta resina que compré la última que he comprado y la verdad que no se me ha vuelto a pegar la la tapadera ya no se me ha vuelto a pegar pero le estoy haciendo así y retiro el exceso antes de sacar la brocha completamente y al momento de meterla la meto con cuidado para que no tope los laditos y así no se me pegue en la tapadera y la verdad me está gustando mucho porque ya no se me está pegando bueno como pueden ver aquí puse un número un cristal número 20 y los demás son del número 5 solamente vamos a estar contorneando lo que es la cutícula con estas piedritas y así va a quedar esta uña aquí vamos a poner una piedrita larguita no sé cómo se llaman pero la verdad me gustó bastante y este justamente invito a que te suscribas si no estás suscrito o suscrita si andas nuevo o nueva por este canal te invito a que te suscribas que le dejes un like al video si te ha gustado que me dejes un comentario sugerencias o peticiones de algún diseño que quieras ver en este canal que yo con mucho gusto las voy subiendo poco a poco bueno aquí vamos a poner una hilerita o una filita de cristalitos del número 6 y en el área de cutícula le voy a estar poniendo un cristal del número 20 esto es para para pues no sé así se me ocurrió decorarla la verdad me gustó mucho mucho el resultado esperando que ustedes y las personas que me hicieron la petición de estas uñas estileto y con gotas de arte también les guste y les agrade bastante este diseño déjenmelo saber aquí en los comentarios y déjenme saber que más quieren ver en este canal estoy pensando en subir un video de cómo es cómo aplicar el acrílico en área de cutícula no sé si lo quieran ver déjenme saber aquí en los comentarios y yo se los estaré subiendo este aquí les enseñé el gel de fantasíneos que es el que sirve para tres cosas para uña acrílica para uña en semi permanente y para el efecto espejo pues ya nada más lo que voy a hacer es aplicar el gel ya después de la aplicada de gel meto por 60 segundos a mi lámpara y este yo la meto así porque mi lámpara es de 48 watts y es UV y LED o sea sirve para los dos y seca muy bien recuerden también al final que se termine en el set o a ustedes mismas o a sus clientas recuerden echarle aceite de cutícula para darle un ligero masaje ya que al momento de hacer las uñas acrílicas posees a área, se reseca y así y aquí les enseño el aceite de cutícula que estoy utilizando yo en estos momentos con olor a fresa pues bueno aquí está el resultado esperando que les haya gustado mucho ya sabes si te gustó el diseño regálame un like comenta, comparte el video déjame tus sugerencias y pues ya casi se va a terminar el video recuerden que los miércoles son de Diboneos en directo y ahí me pueden hacer preguntas para yo si las puedo contestar o poderlas resolver yo estaré resolviéndolas y contestándolas a todas las que me hagan las preguntas pues bueno ya casi se va a terminar ahora si el video aquí solamente les quiero mostrar y modelar las uñas como quedaron esa tercera dimensión preciosa y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar ¡Gayito! 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 ¡Gayito!